Cuando Dios hizo las estrellas, en su bolsillo una guardó, y después de un trío de años, la mujer estrellita, en nacimiento de su hijo, señaló. Cuando Dios hizo a las personas, en su corazón, como estudiando, fue a Dios, esperame cada uno de nosotros, porque todos somos excepciones, y me muevo la tierra con su amor. Cuando Dios hizo las estrellas, en el cielo las colocó, se puso un nombre, se puso color, rojo, amarillo, verde, azul, que se dio, y guardó en su bolsillo solo una, una estrella escondida quedó, sin brillo, sin nombre, sin huevo ni amor, para que la pierde el Señor. Una estrella sin nombre, una estrella sin luz, un guía por guía que supo llevar, a donde nace Jesús. Una estrella sin nombre, estrella que supo esperar, ahora no llora, la puede llamar, la estrella de la Navidad. Y después de un trío de años, la estrella se despejó, con el camino le dijo el Señor, yo quería ir diciendo a donde suerte y adiós, y bajó muy cerquita de la tierra, asombrando a los que la ven, los magos de Oriente y mucha otra gente, a todos les llegó hasta ver. Una estrella sin nombre, una estrella sin luz, un guía por guía que supo llevar, a donde nace Jesús. Una estrella sin nombre, una estrella sin nombre, estrella que supo esperar, ahora no llora, la puede llamar, la estrella de la Navidad. Ahora no llora, la puede llamar, la estrella de la Navidad.